Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duden en suscribirse de ese modo, no se van a estar perdiendo ninguno de mis futuros vídeos. Y este vídeo está especialmente dedicado a todos aquellos que son fans de Hocus Pocus o El Retorno de las Brujas, como creo que fue traducida en castellano. Bueno, de nuevo, si ustedes están en otros países de Latinoamérica y esta película no se tradujo o se tradujo con otro nombre, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Este es el ornamento que ha salido hace relativamente poco y yo lo recibí ayer de Shop Disney o Disney Store y es un ornamento que cuesta como alrededor de los 30 dólares, 25 euros, 22 libras esterlinas, más o menos algo así. Y realmente me lo esperaba un poco más grande porque como son tres figuras y así, pero realmente han mantenido, este es el ornamento que previamente hice la review, el último es el de Giselle de Encantada, de Enchanted, y tienen la misma dimensión, lo cual está muy bien porque significa que es consistente para todos los que se coleccionen, ya sea una princesa o lo que sea, va a tener esta proporción. Pero realmente es pequeñito, como pueden ver mi pulgar, sus caras son más pequeñas que mi propio pulgar, así que es bastante pequeñito y para mi sorpresa está bastante bien pintado, de nuevo, igual no es perfección al 100%, pero es muy cerca a la perfección, teniendo en cuenta lo pequeñito que es, partiendo por todo, sus atuendos, los peinados, incluso la textura que le dan al cabello de cada una, sus caras, especialmente la de Mary, es alucinante. Bueno, me encanta, me gusta mucho. Y estaba anunciado como un ornamento musical y para mí, yo, bueno, desee que igual esa parte musical fuera probablemente, aunque sea una versión instrumental de la súper icónica melodía de I put a spell on you, pero desafortunadamente no es así, más que musical es como un sonido que se añade porque ellas están como saliendo de este caldero, ¿no? Y entonces tienen como este humo de color verde que es como translúcido, ahora verán, y las letras también, entonces se ilumina y hay como un sonido de brebaje, de poción, y algún meow, probablemente del gato Binks, pero no es la melodía, lo cual creo que ya lo hubiera hecho como 10 de 10. De todos modos, para mí ya es un 10 de 10 porque realmente es un ornamento súper bonito y súper bien esculpido y pintado también. Entonces ahora pues les voy a mostrar cuál es el efecto del sonido y de la iluminación. Presionando un botoncito, si ven que todo el humo como de color verde que sale del caldero y las letras de Hocus Pocus se iluminan y tiene como ese sonido de brebaje y el gato y de nuevo me hubiera encantado que fuera la melodía icónica, pero bueno, creo que este sonido también está bastante cute y la figura por sí misma es súper bonita. Entonces espero que les haya gustado esta review bastante sencilla y para todos aquellos que igual tengan dudas en adquirir este ornamento, creo que es un must, creo que es un ornamento esencial para todos los que aman esta película y definitivamente yo se lo recomiendo. Voy a estar haciendo más reviews de cada una de las muñecas limitadas, de los Funkos, de las reproducciones, del libro y demás cosas. Y desde luego más cosas de Halloween de aquí al día 31. Así que yo estaría pendiente, si les ha gustado esta review no olviden darme un like, suscríbanse si aún no se han suscrito y bueno, espero que por ahora se cuiden y les veo muy muy pronto por aquí. Chao.